Bueno, que la Fiscalía lleve a cabo su labor y por lo tanto en los procesos en los que está personada y forma parte ejercite su acción y califique y solicite en su informe lo que considere, yo creo que no podemos calificarlo de otra manera más que de normal funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que siempre decimos lo mismo, el sistema funciona, yo creo que lo que tenemos que transmitir a los ciudadanos es que las instituciones funcionan, funcionan con independencia en España, el Poder Judicial, la Fiscalía y por lo tanto estamos en un Estado de Derecho, todos tienen derecho a la tutela de sus intereses y de sus propios derechos y en este caso la Fiscalía en un procedimiento judicial ha formulado su escrito de acusación en este momento. No, me parece muy impropio que yo me ponga como experto en Derecho Penal para considerar si es mucho, si es poco, si es, yo creo que los fiscales son los expertos en Derecho Penal en nuestro país, ejercen la labor de la defensa de la legalidad y del interés general, la defensa del interés de los ciudadanos y cuando formulan un escrito de acusación lo hacen en términos de aplicación de la legislación vigente.